¿Qué tal, camaradas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Amigos, sean bienvenidos a otro nuevo y dos más amigos. Amigos, pues otra vez de nuevo nosotros nos encontramos aquí recorriendo nuestros municipios. En esta ocasión, pues nosotros decidimos venir a visitar, obviamente, los ríos, porque ya sabrán que hace un mes, unos 20 días, pues totalmente estaba todo seco en nuestro Huejutla, principalmente en los ríos, y en esta ocasión quisimos venir a petición de los que nos están comentando en las transmisiones, tanto como en los videos dominicales, por eso nos dimos la tarea de venir a visitar el río de Candelaria, amigos. Así que ya sabrán, esto es muy bueno saber de que ya después de mucho tiempo llovió, hubo un caudal de ríos, se desbordaron en muchos municipios. Bueno, entonces vamos a empezar así este nuevo video y espero que les guste, amigos. Hoy venimos aquí, bueno, pasamos en el río de Candelaria, como ustedes ven, pues tiene bastante agua, bien caudalosa, hasta la doñita, se la está rifando allá con la ropa, está lavando ropa, porque aquí es muy común ver a las personas de aquí de las comunidades que nos vienen a los ríos, ponen una piedrita, ponen su lavadero, y ahí se vienen a refregar su ropita, amigos. Y ahorita más, porque está corriendo bastante el agua, con ganas de echarnos un clavado aquí, pero creo que no nos vamos a echar, porque si no vamos a caer aquí en las piegras. Así es, amigos, después de mucho tiempo, que sería un mes de que estábamos muy preocupados, de que ya no estaban bombeando igual las colonias y en las comunidades, que dependemos de muchos ríos. Mira, hasta un árbol ya casi se lo llevaba al río, porque cuando creció ya casi topaba con el puente y tenía mucha fuerza, mira, hasta los arbolitos ya andaba tirando. Ahí vemos el río que está clarito, esfumoso, como Shambán. Allá están las doñitas lavando, refregando su ropa, o algunas personas todavía vienen a lavar su nixtamal aquí en los ríos. Entonces, así les vamos a dejar estas tomas, amigos, para que ustedes lo disfruten. Y ahorita nos vamos a pasar a otro río. ¿Qué vas a decir, algo? No, vamos a tirar Z-Drone. Ajá, aquí traemos el dron, amigos. Ahorita nos vemos allá arriba. Vamos a andar ahí volando en el dron. Disfruten las tomas, amigos. Tiraruce Z-Drone. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nos vemos en la próxima. Adiós. Hasta la próxima. Los amo. Váyanse. Váyanse. No sean cochinos. Adiós. Con huasteco. Con dados. Con jabón, ariel y polvo. Polvo de arco iris. Adiós amigos. 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 No, no.